Eso que dice mi gente Muriendo, eso que inunda las calles con cada mirada, con cada silencio El hombre que lucha y construye su sueño, a veces ganando y a veces perdiendo Eso que algunos regalan o venden en cuotas a muy bajo precio Sintiéndose luego vacíos por dentro, buscando razones, negando y mintiendo Eso que algunos escriben y que luego esconden, temblando de miedo Sintiendo la fuerza tremenda del viento que crece al oír su voz Eso que ronda en el aire en todos los tiempos, en todos los pueblos Sembrando la tierra, golpeando el acero, buscando horizontes, pensando y sintiendo Eso que un día mi padre trató de explicarme con tantos ejemplos Viviendo su vida de cada momento, mirando al destino con ojos sinceros Eso que algunos regalan o venden en cuotas a muy bajo precio Sintiéndose luego vacíos por dentro, buscando razones, negando y mintiendo Eso que algunos escriben y que luego esconden, temblando de miedo Sintiendo la fuerza tremenda del viento que crece al oír su voz Eso se llama libertad Eso se llama ternura, se llama coraje, se llama locura Se llama mi amigo, mi patria, mi sueño Se llama mis manos, se llama te quiero Eso se llama libertad La, 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 la ¡Suscríbete al canal!